Por eso está con nosotros Elena Alonso, ella es economista, bienvenida. ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Elena, buenas tardes. Bueno, gracias por tenerte una vez más aquí. Para ver, ¿viste? Queremos, te miramos todos como diciendo, danos respuesta, Elena. Pobre, ¿viste? Lo debes sentir también en la calle. Bueno, a ver, estamos, venimos de varios años con alta inflación, el dólar que viene muy volátil, entonces lo poco que se puede ahorrar es donde lo ubico. Sí. Y la verdad es que hay tantas restricciones, como comentaban ustedes, de acceder al dólar, ¿no? La otra vez hice, digamos, expuse todas las restricciones que tienen para acceder al dólar oficial y son un listado enorme, ¿no? Los que tienen subsidio, los que han comprado, los que han recibido ATP, los que son bonotributistas que accedieron a créditos tasa cero y un montón de restricciones más que nos impiden acceder al dólar oficial. Pero son solamente 200 dólares que yo puedo comprar por mes al dólar oficial, entonces, o solidario. Entonces, puedo acceder a otra herramienta que es el DólarMEP, que también tiene varias restricciones, pero algunas menos que el dólar por el banco, estos 200 dólares, y además puedo comprar el importe que quiero, ¿no? Esto lo puedo hacer atrás de una cuenta en un broker, ¿no? Una cuenta comitente, que es una cuenta de inversiones, y con pesos accedo a este dólar. Y si no puedo, porque también estoy dentro de esas restricciones, ¿qué conviene? Que es la pregunta que nos hacemos todos los días, o que por lo menos me hacen las personas que quieren y tienen unos pesos. Hay muchas herramientas que yo puedo comprar en pesos y que estoy cubierto ante un aumento del tipo de cambio. Y, por ejemplo, decir, bueno, tengo pesos, hago un plazo fijo, bueno, hoy hay una opción mucho más interesante que paga una tasa de rentabilidad mucho mejor, que son las ledes, que son letras de descuento, ¿no? Por eso se llaman ledes del Tesoro Nacional, que de acá a junio te dan una tasa de retorno mucho más alta, ¿no? Una tasa de rentabilidad más alta, no mucho más alta, pero 4 puntos, 5 puntos más alta. ¿Qué está, 79? Claro, y te queda, a junio, si vos vas, digamos, si te vas a una letra de descuento a junio, te queda una tasa de rentabilidad del 82%, más o menos. ¿Versus 75? Versus plazo fijo, considerando si lo recapitalizo también, ¿no? Si lo voy recapitalizando. Entonces, hay opciones mejores al plazo fijo, que incluso tengo más liquidez, ¿por qué? Porque la letra de descuento no hace falta que yo me la deje hasta el vencimiento. Yo la puedo vender cuando quiero. Obviamente que el rendimiento no lo voy a tener asegurado, porque el precio va a depender del precio de salida, pero si me la dejo hasta el final, yo me aseguro esa tasa de interés de la letra. Pero, primera pregunta que se me ocurre, vos en el plazo fijo directamente no lo renovás y te da la plata, digamos, te devuelve. Se te acredita de nuevo. La letra, ¿cómo la salís a vender? ¿Se la revendés al banco inmediatamente? ¿Cómo te deshacés de ese bono, mejor dicho? A ver, vos cuando tenés una cuenta de inversiones, vos tenés una cuenta separada al banco, vos transferís pesos y compras este título, que es la letra. Cuando tenés diferentes vencimientos, cuando se vence automáticamente te entran los pesos a la cuenta comitente y ahí vos los transferís a tu cuenta bancaria. Listo. Si quisieras buscar otra alternativa de inversión, ahí vemos que hay disponible en el mercado que te rinda más que el plazo fijo para poder hacer la inversión. Entonces sería lo mismo, vos sabés la fecha de vencimiento de la letra. Pero con la diferencia es que si vos quisieras venderlo antes, podés hacerlo y en 48 horas, como mucho, tenés los pesos en la cuenta nuevamente. Excelente. Esto, o sea, ¿por qué aconsejo este tipo de activos y no un plazo fijo? Porque tenés más liquidez y es muy importante tener esto. En enero aumentó casi 35 pesos el blue, el dólar, lo cual, digamos, si veo que se dispara y tengo que salir a comprar dólares o, por ejemplo, tengo una necesidad de sacar la plata, es mejor irse a un activo de este tipo que quedar atado un mes a una inversión. Correcto. Hay mucha preocupación, sobre todo en el endeudamiento del Estado y el advenimiento de las elecciones. Fuera de prestarle al Estado, ¿hay opciones en esos márgenes o no? Sí. A ver, tenés opciones que son más, o sea, que son, por ejemplo, títulos privados, ¿no? Obligaciones negociables que se llaman. La empresa puede emitir deuda, una empresa, hay varias en el mercado, varias empresas que tienen su operatoria en el exterior pero que cotizan localmente. Entonces compras en pesos un activo que cotiza en dólares también y te paga, por ejemplo, entre el 8 y el 10% en dólares y vas recibiendo los intereses semestralmente en la cuenta y también algunos pagan capital en el medio. Entonces, si vos te lo dejas hasta el final, vos sabés que vas a recibir el 10% de rentabilidad todos los años. Que es mucho en dólares. Es bastante en dólares. Porque recordemos que en Estados Unidos hay inflación de casi 10 puntos. Entonces, si yo ahorro en dólares, pierdo poder adquisitivo en esa moneda. Claro. Como siempre digo, es mucho menor que el poder adquisitivo que yo pierdo en una moneda local. Actualmente es 10 veces menos. Correcto. O sea, es muchísimo menos. Pero lo importante acá es decir, bueno, ya que nos cuesta tanto llegar a ese ahorro y cuidarlo, empezar a sofisticar un poco esas herramientas que utilizo que no son difíciles de empezar a hacer. La cuenta se abre en un día, transferís los pesos y lo bueno es tener a alguien que te vaya asesorando, que te vaya poniendo el semáforo de por acá es o estas cosas porque no vas a estar viendo todos los días que te conviene hacer si cada uno está en su trabajo o mismo los empresarios pymes. O sea, ya que decidís hacerlo de esa manera, hacerlo bien con alguien que te asesore. Claro. Y aparte, la parte de inversiones, de la cuenta de comitente, no solamente te sirve para invertir, sino para financiarte. Entonces, las empresas pueden descontar cheques, también pueden emitir deuda a condiciones a veces más óptimas que las de los bancos porque no tenés que pagar mensualmente capital e intereses, sino que pueden emitir una obligación negociable. Bueno, Elena ya nos ha hablado de las ledes, las letras de descuento, de la posibilidad de estos... Comprar obligaciones negociables. Que son empresas privadas. Y DólarMep. DólarMep es muy fácil. Cuentan en un broker, no tener las restricciones, ¿no? Cuando vos compraste, hacen firmar una declaración jurada, vos tenés que firmar que no estás dentro de esas restricciones. ¿Pero cuáles son? ¿No es la misma que el oficial? Sí, hay algunas que no. Hay algunas que no, como por ejemplo ATP. Sí. Y por ejemplo, podés comprar un título, ¿no? Si vos, por ejemplo, accediste al dólar oficial, no podés acceder al DólarMep. Bien. Entonces es mejor, si vos no estás dentro de las restricciones del dólar oficial, no comprar el oficial y comprar el Mep. Pero si ya una vez compraste oficial, chau. No, tenés que esperar 90 días para acceder al Mep. Bien, bien. O por ejemplo, tengo subsidios, no puedo accederme al oficial o al Mep. En el caso de, tengo clientes, no sé, que han cobrado una indemnización de un juicio y quieren comprar dólares Mep, se dan de bajar el subsidio y automáticamente, o al mes siguiente, quedan habilitados para comprar Mep. Ah, que es lo que hizo mucha gente con el tema del subsidio de la luz, ¿no? Hoy te puede dar de baja. Sí, te puede dar de baja. Ahora, ¿cómo saber si uno está alcanzado por subsidio? Porque hay subsidios en todos lados. Por ejemplo, me puede no llegar el del gas o la luz porque yo lo renuncié, pero en el boleto está todo el tiempo subsidiando, te digo. Pero entiendo que es la segmentación, es el subsidio de la segmentación. Claro, es lo que vos hiciste de la inscripción. Pero bueno, también pasa que si vos alquilás el subsidio a nombre del titular. Claro. A ver, ahí hay como un gris donde, bueno, es mejor para no perder el subsidio o si lo querés perder, pero renunciar y hacer las cosas prolijas para que después no tengas ningún inconveniente. Bien. Vos pusiste hoy en tus redes, me damos la atención, la pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Por qué razón? A ver, porque hay un poco de, digamos, como viene moviéndose, ¿no? En estos meses, enero subió mucho por un tema estacional. Recordar que hablamos de que en febrero iba a calmarse un poco. Sigue el blue más arriba que el dólar MEP. Al haber tantas restricciones también para las empresas que venden dólares o que compran dólares, está como, la demanda está un poco pisada, ¿no? Por esto. Entonces el MEP ha tenido como, no se ha ajustado tanto como el dólar blue, que es el dólar informal, que tiene mucho menos volumen que este. Siempre terminan convergiendo. En algún punto siempre se convergen. Pero fíjense que hoy conviene ir a comprar dólar MEP, que es un dólar totalmente blanco oficial, que ir al blue. Está a 3.77 y el MEP está en 3.55. ¿Bien? O sea que conviene por mucha plata. Por mucha plata, sí. La diferencia del 20%. Correcto. Entonces, si puedo comprar, primero, antes de hacer algo, eso es lo importante, uno tener una planificación. Decir, bueno, ¿en qué voy a ahorrar? En dólares, bueno, ¿cuáles son las vías que tengo para comprar dólar? Oficial 200, bueno, supónganse que puedo comprar más, bueno, voy al MEP. Y ahí decir, bueno, no tomo el subsidio porque lo que voy a dejar de pagar va a ser menos que lo que puedo llegar a ganar con el dólar. Pero hoy, en vez de irse al dólar directo, conviene comprar estas herramientas que les digo, obligaciones negociables. Y también, por ejemplo, CDRs, que son, es como comprar una acción de una empresa que cotiza en Estados Unidos, pero en pesos, y que está atada al dólar financiero. Entonces, por ejemplo, compro de las empresas más conocidas del mundo, que incluso me salgo del riesgo argentina, y obtengo una rentabilidad mayor, porque aparte hay que tener en cuenta que es un activo de renta variable, esto es que es más riesgoso que una obligación negociable, porque no sé lo que me va a pagar a futuro, sino que depende netamente del precio de eso. Bien. Entonces, pero puedo ir haciendo un mix, ¿no? Esto es lo que se llama, este mix es lo que se llama cartera de inversiones. Compro un poquito de la MEP, compro un poco de obligaciones negociables, si soy fan del plazo fijo, bueno, hacé un poco de plazo fijo. Un poquito para quedarme tranquilo. Claro, yo digo que siempre, digamos, hagamos todo lo que nos haga sentir cómodos. Sí, y empezar a diversificar de a poquito. Bien. Sí, por favor, Pablo. Perdón, una muy básica que puede ser un vecino, una vecina, que tiene una poca plata y ve esto como ciertamente complejo y tiene 10.000, 20.000 pesos, supongamos que acumuló durante unos meses. ¿Qué hace? ¿Se estoquea de alimentos hoy día o rebusca por el sistema financiero? ¿Qué convendrá? Como decía yo recién, el principio de diversificación, aunque sea poquita plata, está bueno hacer eso. Si yo puedo ir ahorrando 5.000, 10.000 pesos todos los meses, bueno, un mes hacer algo que yo me sienta cómodo y puedo empezar a ver un fondo común de inversión que es más líquido que un plazo fijo, lo puedo hacer con 1.000 pesos, ¿no? Puedo comprar acciones o títulos con 700 pesos. O sea, es muy baja el importe mínimo. La idea está en que esto se hace porque tenés que, no sé, tener volúmenes de dinero impresionante, entonces esto no llega para mí. Y lo estás diciendo vos. No lo estaríamos contando acá si no fuera así, porque es para cualquiera que diga, lo que estamos diciendo, 700 pesos ya compras algo. 700 pesos. Sí. Por ejemplo, recién hablabas de, tomemos el MEP, eso se te va acreditando en el momento. No, tomemos las que dijiste de las empresas privadas. Obligaciones negociables. Obligaciones negociables. ¿Cómo haces? Danos el paso a paso en 3 o 4 ítems. O sea, primero lo principal es tener una cuenta comitente, una cuenta de inversiones en un broker. Transferís los pesos. Se compra el título, ¿no? Que a veces, digamos, vos lo compras y en 48 horas se te acreditan la cuenta y los pesos salen en ese momento. Y una vez que vos ya lo tenés al título, vos ya sos beneficiario de los pagos de intereses y amortización. Entonces, dependiendo el monto nominal que tenés, es la cantidad de dólares que te van a entrar en la cuenta por esos pagos. Y después vos sacás esos dólares cuando quieras. Los transferís al banco, igual que el dólar MEP, porque esa es una de las preguntas que hacen mucho. Cuando se transfieren tanto pesos o dólares a la cuenta bancaria, pueden ir a retirarlos. Y hay una pregunta que también puede servir, es, ¿me dan cabeza chica en el banco? Ah, los dólares, claro, que no me lo reciben en ningún lugar. Porque ninguna inmobiliaria te lo recibe. No, y te lo reciben más bajos. O te lo reciben más, claro, más bajos. Entonces, es importante insistir en esto. Y bueno, si vas a recibir, digamos, ese billete, poder volver en otro momento para intentar no hacerlo. Igualmente, podés depositar esos dólares en tu cuenta bancaria y después retirarlos. De nuevo. Si vos tenés dólar billete, cabeza chica, decir, bueno, ya los cambios y me pagan menos, podés depositarlo en la cuenta bancaria y te lo toman al valor original. Claro, qué loco, porque vos vas a Estados Unidos y no hay diferencia en eso. Es exactamente lo mismo. De hecho, mucho en la cabeza chica. Sí, en Brasil también pasaba que incluso los verdes y los azules te los tomaban de diferentes cotizaciones. Ah, mira. Ya está pasando en algunos, digamos, países de la región. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué pasa eso? No, en realidad, a ver, es un tema más que nada del mercado informal, ¿no? Claro, sí, sabemos que en el mercado formal no hay diferencia. Pero, ¿por qué el mercado informal dice, che, este vale menos que el otro? Eso no lo puedo entender. No, no hay explicación. No hay una explicación muy lógica. Yo tengo otra pregunta. Sí. Ahí estamos todos. No, no, no. Con respecto a la gente que, obviamente, está escuchando esto, está diciendo perfecto. Porque, viste que hoy está el vivo, ¿no? El que aprovecha justamente toda esta movida o estas nuevas herramientas. Se están dando a conocer mucho más. Vos lo decías. La reeducación financiera, ¿no? Y en esto siempre aparece el vivo que se quiere aprovechar de la situación y estafar. Vamos a eso. Digo, ¿cómo también yo puedo asesorarme que ese broker que yo elija está realmente certificado para que me sugiera, o sea, para que realmente yo confíe en esa persona de que va a hacer su trabajo como debe ser y no me vaya a estafar? Claro, una persona que habla de inversiones, todo lo que es oferta pública, tiene que tener la idoneidad antes de la Comisión Nacional de Valores. Yo tuve que rendir un examen y ser idónea antes de la Comisión Nacional de Valores, más allá de la experiencia y de la profesión, tenés que rendirlo. Y por otro lado, cada agente, cada broker está inscrito en Comisión Nacional de Valores y la información es pública. O sea que vos podés entrar en Comisión Nacional de Valores y buscás el nombre. Sí, información financiera, pones el nombre de la gente y te tiene que aparecer la información. Ah, muy bien, claro, porque viste que en esto tenemos que cuidarnos en todos los lados. Sí, realmente, hay muchos vídeos. Y por ejemplo, hablábamos recién, yo en mis redes tengo una red, yo no sigo a nadie, pero a veces lo que hacen es duplicar mi información y mandan solicitudes y les empiezan a ofrecer inversiones en criptomonedas, inversiones, eso no pasa. Tengo cuenta igual a la tuya con un nombre ligeramente, el tuyo es elena-financiera. No, es elena.financiera. Elena.financiera, y capaz que te llaman elena financiero. Claro, o el guión bajo financiero es elena.financiera, es eso, igual. A ver, te das cuenta porque la cantidad de seguidores, y sigo a muy pocos, y la verdad es que, bueno, nada, estás todo el tiempo, pero duplican y nada. Claro, yo por eso decía, de ver dónde lo podemos buscar. Entonces, Comisión Nacional de Valores, allí, puedes buscar el, qué sé yo, por ejemplo, te contacte alguien o que te refiera a alguien. Pueden poner el enalón y van a ver que estoy idónea, pueden buscar cualquier agente de bolsa y está dentro incluso hasta los balances, está toda la información ahí. Ah, mira qué bien. Bueno, creo que hicimos como un sondeo importante, sobre todo en esta época. Me queda una delicada. Comisiones. Bien. ¿Cuánto, por ejemplo, gano 10% o compenso 10% a lo que pierdo por inflación, pero el trámite, las transacciones, transferencias o el broker, un porcentaje cobra? Bien. ¿Cuánto es admisible, cuánto es tolerable y cuánto no? En esta información que hay en Comisión Nacional de Valores, también los agentes exponen sus comisiones, ponen mínimos y máximos. Pero para yo saber, le pide una simulación a la gente que, bueno, decir, bueno, voy a comprar obligaciones negociables, voy a poner 50 mil pesos. Sí. ¿Cuánto es la cantidad de obligaciones negociables y cuál es el flujo de fondos que tengo hacia el futuro? Te lo tienen que pasar. En las compras de Dólar MEP, como mucho, te pueden cobrar el 1%. De la cantidad de pesos, se saca el 1% y de eso vas directo a comprar el dólar a 3.55. En lo que son obligaciones negociables también. Y generalmente se cobran una punta. Quiere decir, compro, me cobran la comisión, cuando llega el vencimiento, ahí no hay ningún gasto. Ah, claro. ¿Bien? Bien. Lo que nosotros hacemos cuando asesoramos a un cliente es pasarles la rentabilidad neta. Es como cuando uno va a sacar un préstamo, tiene que tener en cuenta el costo financiero total. Todo, claro. No qué tasa, sino decime cuál es el costo financiero total. Y ahí seguramente titubean un poco en pasármelo, pero cuando te lo pasan ves, porque hay un montón de gastos detrás. Y las cuentas comitentes no tienen gastos de apertura, de mantenimiento, de cierre, nada. O sea, no tenés ningún gasto oculto. Es todo transparente porque aparte hay un montón de agentes en Argentina. Perfecto. No lo puedes canalizar. Excelente la información y muy completo, sobre todo. Muchas gracias.